Bueno, buenas tardes a todos. Aclaro que solamente fue DNI, porque en este operativo no pudimos realizar pasaportes. Fue un operativo muy de puntuación, sí. Fue dirigido directamente de Buenos Aires, desde el Ministerio del Interior, a través del señor Frigerio y de nuestro director, el ingeniero Juan D'Amico. Es muy de puntuación, es un día sábado. Mañana domingo vamos a estar en Vialemacet. Toda la semana, inclusive el primero de mayo, estuvimos trabajando. Son de puntuación y muchos me preguntaban si era político. No, simplemente queremos que cada uno tenga su documento. Y en esta oportunidad fue gratuito. ¿Cuántas personas aproximadamente se acercaron? Y hoy hemos realizado 85 trámites, un número bastante interesante. Esto no quiere decir que el secreto civil de acá no lo haga. Al contrario, un secreto civil que anda muy bien. Solamente que a veces un día sábado la gente dispone de más tiempo. Una hora tarde, por más que esté lloviendo un poquito, pero lo mismo la gente se ha acercado. Y eso lleva a que nos traiga mucha gente. Lo mismo va a pasar mañana en Vialemacet. Tenemos horarios totalmente diferentes a los que se manejan normalmente en los ejércitos civiles. ¿Personas de Villa Carlos Paz o también de zonas aledañas? Este es un operativo nacional. Sirve para cualquier persona de tránsito que sea de aquí. La idea fundamental de este operativo es tratar de documentar a todas las personas que no lo tengan, hacer el documento. A ello apuntamos. Pero bueno, ya que estamos, vamos haciendo ahora el cambio de domicilio, actualizaciones de menores, actualizaciones de mayores. ¿De qué edad eran más o menos las personas que se acercaron? ¿Muchos niños o adultos? Los menores es donde hay una franja que tenemos bastantes niños sin actualizar, porque las madres por ahí se nos confunden. Nosotros tenemos que actualizar los documentos a los 5 años, desde los 5 años hasta los 8 y después de los 14 años. Pero por ahí antes eran los 8, 16, entonces todo eso prestó mucho a confusión. Es importante que todas las mamás vayan sabiendo que tenemos que hacer la actualización desde los 5 años y desde los 14 años. Esta es una oportunidad, ¿no? Donde se acercan los padres. Y esto fue una buena oportunidad, tuvimos muchos niños, que ahora no lo ves reflejado, pero hoy tuvimos la presencia de muchos niñitos. Así que bueno, queremos también agradecer a la gente de la municipalidad, al desarrollo social, al señor Héctor, Héctor creo que se llama. Héctor Egas. Sí, que colaboró muchísimo, esta mañana lo estuvo acompañando, así que en ese aspecto muy agradecido a todos. Este es un servicio, casi todo me pregunto si es político, no, es una política pero social. Llegamos a todos los ciudadanos un día que por lo general en ningún raquito civil se trabaja. ¿Tienen programado volver durante el año Carlos Paz? Casi seguro, siempre ya tuvimos en enero, pero en este tipo de operativos no sé si lo vamos a estar puntualmente, pero sí, sí tenemos muy pensado volver seguramente. La renovación de la nena que ahora es a los 5 años, me atendieron súper rápido, súper amable la chica, el señor que regula los turnos o las entradas también, muy amable, así que todo bien. ¿Cómo te enteraste de que estaba este camión acá? De casualidad, porque pasé y vi el camión y como sabía, había escuchado en algún lado que había que renovarle, frené y pregunté. Y era cómodo que sea un sábado, ¿no? Y sí, es cómodo porque a veces me pasa que no se lo había hecho antes, como va al colegio a la tarde y hay que darle de comer y nos llegamos al registro civil y estamos así hace varias semanas.